Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y si estás aquí por primera vez, pues bienvenido o bienvenida a mi canal te animo a suscribirte en un botoncito rojo que hay por aquí debajo es completamente gratis y nada más necesitas un pinchazo y si tú ya eres de la casa de esta familia de melocotones, pues te animo a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí se suben semanalmente bueno, resulta que hoy vamos a hablar sobre maquillaje pues les cuento que hace unas semanas recibí un regalo, que es este, de Vogue Cosméticos Vogue Cosméticos es una empresa de maquillaje, como su nombre lo indica, de cosméticos y pues bueno, les voy a mostrar lo que trae la cajita este es nuestro hashtag soy voguera co, que significa Colombia y pues hago parte del grupo de influenciadoras a las que nos llaman vogueras en la marca así que recibimos unos regalitos mi regalito venía súper súper recargado me mandaron toda la línea de polvos faciales de ellos y unos esmaltes les he ido mostrando a través de Instagram y de Facebook imágenes como fotos de cómo me quedan los esmaltes en mis uñas y cómo los he ido disfrutando poco a poco no necesitas lámpara de secado porque trae este brillo diamante con el que te aplicas una capa encima y primero te secas súper súper rápido y segundo te da un brillo espectacular en las uñas levanta el color pero precioso y pues nada, es el que protege ese efecto gel y la duración estimada de este producto es de 10 días en las uñas así que bueno, los colores de la línea natural están divinos aquí me hace falta uno que es como cafecito y pues el nude que no lo alisté, lo tengo allí pero bueno, nada ustedes pásense por mis redes sociales, por Instagram y Facebook y van a ver las fotos de los colores y cómo se ven en las uñas que son preciosísimos pero básicamente hoy quiero que nos concentremos en los polvos faciales polvos para maquillar todos esos polvos que me mandaron vienen en presentación compacta es decir que el polvo no está suelto y pues vamos a empezar hablando por el polvo micro humectante bueno pues vamos a hablar de el polvo micro humectante que es de larga duración y este lo encontramos en 7 tonos disponibles yo tengo el tono natural es un polvo que humecta tu rostro y yo lo recomendaría más como para pieles secas realmente la marca en ningún momento ha dicho que es para determinado tipo de piel pero les hablo desde mi experiencia digamos con piel mixta que tengo yo y con las pieles grasas que uno sabe que ya son pieles que traen su propia humectación incorporada en volúmenes más altos que los de las pieles secas entonces diría yo que le va muchísimo mejor a una piel seca ahora cuando yo lo vi lo primero que pensé fue micro humectante o sea que cuando yo me lo ponga no me va a hacer ese efecto de matificación sino que me va a dar más brillo como que me va a proporcionar de pronto más luminosidad pero que se vea como grasosa y lo usé con pánico lo usé con temor realmente pero resulta que no lo usé encima de mi base de boge también y fue fantástico realmente lo que hizo fue que la piel se me viera muy humectadita natural pero nunca 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 vi que me salieran como brotes de grasa ahora hablemos de el polvo mate natural básicamente la presentación anterior era esta y la nueva es esta donde tú puedes ver a través del acrílico el color del polvo adentro les voy a contar que el tono que yo uso es el trigueño es un tono que me encanta me parece súper súper natural y pues el polvo trae filtros solares lo conseguimos en 12 tonos así que realmente tenemos una gama bien amplia pienso que al ofrecer un efecto mate este polvo es indicado para pieles mixtas o para pieles grasas porque realmente una piel seca con un polvo mate pues como que le va a matificar lo que ya tiene mate si las pieles secas no están brillando no están tan humectadas como las nuestras que son mixtas o grasas entonces pues como que no lo aprovecharía tan bien una piel seca como si una piel mixta o hidrata o grasa perdón yo llevo usándolo meses realmente y por eso les mostré la antigua presentación este es un producto que ha sido es nuevo pero yo lo compré desde que salió y estoy súper súper encantada con ese polvo de verdad matifica de verdad me dura la matificación no es como que me matifique solo por dos horas y después otra vez estoy brillante no a mí me ha funcionado muchísimo recuerden que mi piel es mixta ahora les quiero hablar del polvo máxima cobertura este polvo lo he usado y normalmente uso mis polvos con brocha pero este polvo no porque cuando lo usé la primera vez con brocha no vi ningún efecto que fuera como de máxima cobertura entonces dije ok entonces necesito algo que sea un poquito mejor para la aplicación y ese mejor solamente se consigue con un pomo o sea el pomo que viene dentro bueno claro que a mí se me perdió porque lo dejé caer y no sé pero lo cambié aquí pueden ver que sí lo he usado de hecho lo tengo puesto hoy el polvo de máxima cobertura y obviamente pues no hace las veces voy a acercarme para ustedes no hace las veces de una base de máxima cobertura ustedes pueden notar que se me ven las pecas obviamente pero sí es un polvo que cubre muchísimo más de lo que estamos acostumbradas las colombianas o las latinas realmente todos los polvos todos los empaques nuevos traen este este espejito no es un espejo grande pero es un espejo que ayuda bastante pues básicamente es un polvo muy bueno es de larga duración y realmente a mí sí me ha durado su efecto de cobertura de buena cobertura durante varias horas a mí me lo enviaron en el tono beige me quedó perfecto así que pues de pronto para quienes tengan más o menos referencia de los tonos que yo uso y que les sirvan pues van van a estar bien cubierticas con este tono beige este polvo al igual que los polvos los otros polvos de los que les hablé tiene filtros solares lo encontramos en seis tonos disponibles es un polvo que es súper liviano no es un polvo pesado así que me parece punto a favor y yo lo recomendaría más para las pieles que tienen manchas y acné obviamente te recomiendo que antes de usar el polvo hagas tus correcciones necesarias yo hice las correcciones hoy y realmente poniendo el polvo encima queda bien súper bien ahora hablemos de este polvo que es el polvo anti brillo tiene filtros solares a mí me enviaron el tono claro 01 y pues esta es la presentación antigua pero básicamente lo único que va a cambiar chicas es la presentación es el empaque este polvo contiene filtros solares también y es antibrillo lo que indica que también tiene algunas partículas matificantes y además de eso en sus propiedades cuenta con una base de seda de bambú y ácido salicílico el ácido salicílico ayuda mucho con el tema del acné y el bambú ayuda para cuidar la piel ayuda como antiséptico también antienvejecimiento y la base en seda de bambú actúa como antienvejecimiento antiséptico ayuda a secar el acné ayuda con la psoriasis es un excelente polvo para usar yo diría que si tienes algún problema de acné o de brote o sencillamente quieres cuidar tu piel este es tu polvo realmente pienso yo que al ser antibrillo y al tener propiedades que van a cuidar tu piel con relación al acné y todo esto pues debe ser como un polvo indicado más para pieles mixtas o grasas y a la venta lo encontramos en 7 tonos diferentes por último les voy a hablar de yo no sé si llamarlo mi consentido mi preferido no sé el polvo de arroz de boge cosméticos a mi me correspondió el tono vainilla me queda super super lindo es un polvo que contiene filtros solares también creo que es el polvo más consentido porque el primer polvo que yo usé en la vida fue el de arroz y de ahí en adelante aunque compro otros polvos siempre me gusta comprar y mantener uno de arroz dentro de mi kit de maquillaje porque me parece que es como lo más livianito que puedo usar lo uso normalmente con brocha este polvo también viene con el pomo y con el acetato para cuidar el polvo lo que pasa es que a mi se me cayó el acetato y cuando a mi se me cae el acetato o el pomo al piso yo desecho eso yo no lo lavo ni nada ya como que siento que está muy contaminado pero básicamente lo conseguimos en 8 tonos disponibles o sea que tenemos bastantes colores por aprovechar contiene filtros solares y promete controlar el exceso de grasa lo que para mi indicaría que está apropiado para una piel grasa o mixta yo preferiría aplicarlo en con la con brocha realmente pienso que al ser de arroz es como un efecto muchísimo más liviano y ese liviano te lo da la brocha pues si chicas chicos no se quien se anime a comprar estos polvos pero están una maravilla realmente yo ya los usé todos y me ha gustado como se comportan en mi piel recuerden que tengo una piel mixta y pues nada me encantan y están super super recomendados un abrazo para todos ustedes espero que les haya gustado este video recuerden que por el lado de acá les dejo dos videos más recomendados también de la línea boge y en la parte de abajo les dejo unas rueditas para que vayan a mis canales alternos y conozcan otro tipo de cosas que yo hago en la caja de información de este video les dejo los links para que vayan y me sigan y nos estamos viendo en un próximo video chao